... Después de una rueda de prensa difícil para Florentino... ...muy tensa con Iker enfrente... ...nada cómodo... ...y de ver como el presidente no lo pasó nada bien... ...acabó y se relajó... ...pero no se olviden de la cara de este hombre... ...y a las cámaras fuera de él... ...y Florentino se acerca a sus amigos... Todos la apoyan hasta que... Efiginio Alvadalejo, presidente de la peña Ramón Mendoza. El mismo que gritaba Iker Iker, hasta que se produce esta conversación. Una conversación en la que Florentino ha recalado a sus íntimos la situación de Iker. Y Florentino, después de esto, continúa saludando a sus amigos.